A ver, acá estamos otra vez en Fortnite. Hola. Y... no estoy honrada. Ya hay una nueva actualización, ya que es hoy día en la mañana. Ah. Me has inventado esta cosa. No sé qué es. Mmm. No sé si es que es esta canción. Y a ver... a qué... Voy... últimamente estuve... no sé qué por mucho tiempo, porque... Ah. No sé. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy yo en Fortnite. Muy bien. Y ahora... empecemos a ver... ¿He visto las noticias que hay de la zona? Ah. Esta está. Una de las pisiones... Sí, sí, sí. Ah. Esta sería pisos picados. Vamos. Vayamos para allá. A ver. Que también he oído de que venían los... dinosaurios o dragones. No sé qué son esos. No sé qué son. Ah. Esos son dinosaurios o dragones. No tengo ni idea de qué es eso. ¿Qué es eso? Ah. Sí. ¿Qué es esos pisos picados? No sé qué es eso. Tanta gente entra en una ciudad tan simple. Bueno. Todo el mundo la ama. Aldo, ¿por qué se llama...? Ah. Sí. Debería ser pisos picados. Bueno. Tengo un sniper y ya subió a nivel 70. Al 90 ya conseguiría a Spider-Man y ahí ya voy a hacer un gameplay donde podamos los vueltos a Spider-Man y así también le dan la skin. Ya falta poco. Así que también suscríbanse y denle... Dejen muchos likes para poder ver cuando haga esto. Muy bien. Entonces. Esto no es completamente nuevo, así que no tengo ni idea de dónde voy. Ah. De los NPCs... Ah. Ahora hay cuatro... Más lisiones. Ahora hay cuatro nuevos. Y como bien, encontramos los otros dos. Ya vamos a rebuscar en dónde los encuentro. Bueno. Entonces estaría 100% el mapa desbloqueado. Ahí viene para atropellar. ¿Qué fue? Los atropelló a todos. Ja, ja, ja. Y... Ahora tomemos la pastilla. O lo que sea esta cosa. Me quedo con la pistola. No. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Un camión de helados? No. No. No muerto estoy. ¡Toma! Ahí explotó. No, 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 no. Debo llevarme todo, 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 todo. Me purifico cada vez que corro. Maldiciones. ¿Cómo? Bueno, ya. Saldó la partida. No vale la pena. Y acá vamos a ver, pues... A ver, otra vez, unos 2 pisos. Ah. Seguro en el pase. Ah, ya he bloqueado la página. Bien. A ver, me compré esta esquina ahorita. Por el medio de los pagos. Ya que lo más importante son las monedas, ve. Y ya no puedo ver bien con esta parte de la cámara. Voy a... No, eso no, eso no. Y creo que ya está bien, sí. Muy bien. Y ahora este skin de Ronin. Ya, ya lo vamos a equipar. Equipar. Y ahora solo faltaría el de Spider-Man. Debo tener 51 recompensas o llegar al nivel 80. Así que creo que podremos aprovechar para llegar a más rápido a ese nivel. Podemos aprovechar. Ah, ya tengo 1500. 1150 monedas. Bueno, lo mejor será no gastarlas y ahorrarlas. Así que entonces hay que utilizar a Ronin. Con capucho, sí. Les reponemos a Ronin. Y la verdad, no sé. Esto es que me recuerda a Red Hood. En los DC Comics. Así es. Un bailecito rápido. Y mejor no nos quedamos aquí. ¿Y qué misión es ahí para poder subirse al nivel? Bueno, bueno. Vente y vi mi celular en la de Spider-Man. Ah, es este. Bueno, ya tengo aquí hablando. Y como tengo que dar suficiente dinero. Ah, pero no me da las balas. Ay, qué chistoso es este. Muy bien. Ay, no sé con el arma. Por acá. Ah, no me. Ay, no sé con el arma. No contabas con mi astucia, ¿eh? Esa tija vez. Yo nunca lo he visto en el capítulo 1. Donde se supone que debería estar. Yo solo he jugado Fortnite desde la temporada 4 del capítulo 2. Y de ahí he empezado a jugar las demás temporadas. ¿Qué hace él allí? Bueno, es que a veces tomate, pero como yo y muchos otros de seguro le dicen, pues le dicen tomate y té. Ah, me rebotó de la llanta. Bueno, como sea. Los botas Spider-Man ya no se utilizan nada más. Este es un buen lugar para corrompiarse. No, vente. Ay, quédate, quédate. Le voy a cuidarte. Listo. Oh, oh. Me ocultaron en esta pizzería. ¿A ti qué fue? ¿Quién abrió una griega? Vamos, seguía tomando. Mientras tanto. Jifle de asalto de todo comando. No, 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 no. Bien. Y los tornados, pues ya otro día podemos verlos. Bueno, él se va otro día. Bueno, ahora. Muy bien. Bien, empiezo a dos. Las metas. Las tierras. Nada en pueblo pesquero. Ah. No me asustas. Voy a atropellarte. Ah, toma. Ay, te desantaste. No me asustas. No vale la pena seguir en esta partida. Así que, adiós. Gameplays de gente encontrando esto. Bueno, a ver si hay una persona que lo haya encontrado. Se puede que te parezca de aparecer por acá. Porque acá están las cosas estas. Y, pues... Y, pues... Estas pasan las fotos del Pokémon. Del Pokémon GO. Creo que no vale la pena seguir buscando. Bueno, creo que me duele la pena seguir buscando. Sí, qué sé yo. Bueno, no vale la pena. Así que, bueno. Voy a salir. Y, bueno. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Dejar bastantes likes a este video si les ha gustado. También activar la campanita para que no se pierdan. Cuando ya subamos al nivel 90. Desbloqueamos la skin de Spider-Man. Y... Bueno, nivel 80. Desbloqueamos la skin de Spider-Man. Y así podamos hacer probarlo. Y eso. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Un saludo a todos y adiós. Un saludo a todos y adiós.